Es un sueño, una meta que me impuse y cumplí. Mi proyecto va a tratar de ayudarse a los animales sin hogar. Bueno, mi proyecto consiste en la concientización de los ciudadanos acerca de la violencia de género. Realmente fue muy satisfactorio. Fueron unos seis meses donde nos fueron preparando excelentes profesionales para poder cumplir con nuestro deber. Mi proyecto se trata sobre los niños y poder concientizarlos a partir de nuestro ambiente. Que ellos entiendan a cómo cuidarlo. Hemos tenido diferentes talleres de los cuales todas creo que supimos aprovechar, nos llevamos diferentes aprendizajes. Bueno, mi proyecto trata sobre el apoyo escolar libre y gratuito. Yo creo que todos tenemos derecho a una educación libre y gratuita. Y por ello quiero implementar clases totalmente gratis para aquellos adolescentes a los que se les dificulta un poco más que otros el aprendizaje. Mi expectativa, y yo creo que la de todos, es fundamentalmente poder llevar a cabo nuestro proyecto. La experiencia fue muy hermosa. Conocimos muchos aspectos de nuestra vida que nos va a servir para más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!